Gracias. Si está bien hecho, tiene que salir bien. Tía mía, el bote, o sea, se ha puesto con bote. Tía, ¿y esto? Lo voy a pasar. Bueno, va, ya que estamos. No sé, tío. Es mucho, pero bueno, no pasa nada. 96. Calculadora. Es una regla de tres, ya saben. A ver, 93, 96, vale. Bueno, 97. 50, ahí. 97 por... 60. Una foto mía, mola, tío. A ver... Dividido entre 100. Pues ya cobran luego el copyright, eh. 58,2, tío. Con la cámara, tío. Está bien, está bien. No lo hagáis nunca, ojo, eh. De verdad os lo digo, tío. A ver... Sí, tío. Lo tenéis que pillar, eh. Porque es que es súper útil, tío. Espera. Pones la posición buena para que pueda llegar a la nariz y automáticamente cuando lo eche, tío, ya, te cojo yo esto, te sujeto y tú lo encajas, ¿vale? Sí. Encaja la primera. Y luego pues ya nos vamos organizando. Bueno, vamos para allá. Con esto en realidad, tío, yo creo que habría hasta para una cabeza. Me da a mí la impresión, tío. Es que crece la voz. Bueno, para una cabeza igual iba, justo. Y la velocidad de batido, tío, aunque os parezca ridículo, esto. Hostia, el día que hicimos nosotros ya había salido. Sí, ya salió. Le hice tres veces y... Claro, echamos demasiado el otro, ¿no? Claro. Es que, hombre, un mínimo de tiempo necesitas, tío. Si no, mal asunto. Bueno. Acá hay que ocupar si lo deseas, tío. Es como se hacen bien las cosas. Yo... Vamos ya. Cerramos ahí. Y ahora ya, gatitos... Ponle el otro, si quieres tú. Buscad zonas planas en los dos lados y ya está. El narigón. Bueno, bueno, vamos a ver ahora cómo nos las apañamos para sacar tremenda nariz. Esto no hay más remedio, macho. Aquí sí que hay que esforzar. Bueno, parece que ha salido bien, ¿eh? Sí. Es que tampoco quiero joder la espuma. Estoy como de un parto. Sí, tío. Está pegado. Esperad, ahí tengo los dedos. Es la única historia de... Ya, ya sale. Esto lo que nos puede pasar es que rompa la espuma. Muy bien. Hostias, mira, se está abriendo por aquí. A ver, déjala ver. Gracias, tío. A ver, por aquí. No, pero eso es lo de... Tienes fotos aquí, eh. Muchas máscaras incluso a los... Un cacón de puta madre. Hay una peli ahora que... De Hawks, ¿habéis visto? De Hawks, claro, tío. Lo bueno, tío, es que hasta de esas... Tienen apaño, tío. Porque le haces otro molde y... Sí, pero no. Aquí le parpadeó una luz. Y ya está. C Dieta, por qué... Tienen todobrance, no solo... Tan tuvimos las costumbres, No. 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 �